¿Qué tal amigos del Tridente D? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, gracias a Eddie Flechman, Carlos Álvarez, Carlos Univazo, a todo el equipo de Full Deporte que acaban de terminar el programa con todo lo que ha sido la derrota de Alianza, la verdad, una una derrota que duele y bastante porque parecía que estábamos cerca de de celebrar una una victoria de Alianza en Copa Libertadores, la primera victoria del equipo González Almando, una victoria de Alianza en Copa Libertadores luego de veinte partidos sin poder hacerlo, Alianza no gana un partido de este torneo desde el dos mil doce, contra nacional de Uruguay, el equipo en ese entonces era dirigido, el equipo uruguayo, era dirigido en ese entonces por Marcelo Gallardo y ganaron uno cero con con gol de José Carlos Fernández. Hoy, después de un primer tiempo para el olvido de ambos equipos, Alianza sale al segundo tiempo y de la mano de Yohacinio Arrué consigue ponerse en ventaja dos a cero y luego se tiraron atrás y una historia de terror realmente, pero nada, vamos a saludar a Joel y vamos a pedirle a todos ustedes que nos den sus opiniones, sus comentarios a través del del Facebook de Depor. ¿Cómo estás, Joel? ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Un saludo para toda la gente que ya está conectada ya con el Tridentes? Eh, para hablar hoy del partido que acabamos de ver, la verdad que sufrí mucho, sufrí mucho, pensé que por ahí ya Alianza tenía el partido, tenía el resultado que que necesitaba, eh, vi a a estudiantes que ya después de dos cero de Alianza por ahí ya no no tenía reacción y qué increíble que es el fútbol, ¿No? Qué increíble que le dé vuelta al partido con tres goles que Dios mío, la verdad, el último gol, un penal que le que no le cobran a Alianza Lima, pero ya vamos a hablarlo. Eh, preguntabas, pedías este Julio que que la gente que comente, no te esperó a que tú hablaras, la gente ya está comentando desde que entra, desde que salimos al aire, está que comenta, 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 hoy vamos a leer todos sus comentarios chicos, así que sigan haciendo su comentario, wow. No, me imagino la gente, la gente muy molesta definitivamente porque era un partido que Alianza estaba más cerca del tercer gol que el descuento de estudiantes y de un momento a otro, es más, Joel, estábamos conversando mientras mirábamos el partido y tú me dices, yo creo que Alianza lo va a ganar cuatro a cero, tiene para ganarlo cuatro a cero. Y y en ese momento empieza a a a retroceder, a ceder espacio y llega el descuento y tras el descuento de estudiantes, yo creo que el equipo sintió pánico. Una una cosa es retroceder, Julio, para armarte bien con todo el equipo bien bien estructurado, tu cuatro cuatro dos, de repente que que podías haber sido una una opción después de dos cero, de repente para que asegurar el resultado porque se venía difícil, se venía complicado todo lo que se le venía alianza en este con este partido de poder ganar un partido de copas que hubiera significado un espaldarazo importante, entonces de repente se podía entender que quisieron retroceder por ello, pero retrocedieron mal, no marcando en el medio, producto de ello va el gol, el primer gol, que la para, gira y le pega, que no le da reacción a nadie, entonces empezaron a dejar espacios en el medio sector que lo aprovechó la gente de Mérida en el segundo gol, pase preciso, como te digo, por el medio, por el centro, por donde la pelota no debería pasar, no debería filtrarse ese balón, creo que no cerró bien alianza esos espacios y lo aprovecharon bien, creo que es desastroso lo que pasó en el resultado, ¿no? Sí, ahora, fuera de de los dos goles y y los primeros veinte minutos del segundo tiempo de alianza, donde estaba más cerca de ampliar el marcador, alianza no hace un buen partido, el primer tiempo errático, displicente por momentos, Salas cambia el sistema, el habitual cuatro, tres, tres, lo deja y y sale con un cuatro, dos, tres, uno, con un yo a Ciño Arrué jugando detrás de de Gonzalo Sánchez, pero sigue careciendo de de situaciones de peligro, alianza no genera, al final del primer tiempo, alianza solo había rematado una vez al arco, en esa jugada en el en el descuento ya de la primera etapa, un remate de Gonzalo Sánchez que se va desviado, después no había intentado y y el equipo venezolano tiene cuatro llegadas y dos de ellas muy claras, una que saca al leado y otra que es un cabezazo que que se se choca el del delantero con con Aldair Salazar, Salazar, perdón, y y el balón se va afuera, pero tú, y lo comentábamos también, estudiantes de Mérida, ocupa el el primer tiempo para irse con todo, en busca de de ampliar la ventaja, de abrir el marcador, y llega el segundo tiempo sin piernas, en el segundo tiempo se notó que era un equipo que no jugaba un partido oficial desde marzo. Coincido totalmente contigo, coincido totalmente contigo de que Alianza no tenía ese en el primer tiempo sobre todo, no tenía ese esa asociación frontal de vertical hacia el arco, empezaron a darse vueltas, a retroceder mucho el balón, no tenía, no encontraban esa sociedad, ese ese triángulo para poder romper las líneas, poder acercarse más al arco de 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 estudiantes y estudiantes, te soy honesto, los primeros quince minutos, veinte minutos del primer tiempo, un equipo muy rápido, muy veloz, creo que equivocó el libreto, bueno, el el resultado no dice otra cosa, pero en teoría equivocó el libreto porque sabían de que tenían muchos partidos encima, perdón, mucho tiempo que no tenían un partido oficial, entonces empezó a acelerar, empezó a acelerar, y por eso es que yo te lo comentaba cuando estábamos viendo el partido, cada uno en su casa, dicho sea de paso, de que en el segundo tiempo no le iba a dar las piernas a a a estudiantes, y pasó, Alianza salió con jerarquía, con un poco más de peso, y llegan los goles, llegan, llegan los goles producto de 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 que no de que Alianza tuviera la pelota, empezara a generar, sino producto de que también estudiantes se comenzó a meter, empezó a dejar espacios, no corrían ya en el medio sector, la pelota pasaba, nomás era una zona de tránsito, el medio sector, tanto de ida como de vuelta, entonces. Ahora, aún así, los goles de Alianza llegan más por un destello de habilidad de de Yohaciño Arrué. De acuerdo. Que por un juego colectivo de Alianza. Correcto. Porque Yohaciño encara en la jugada del penal, y bueno, luego Alexi Gómez define define muy bien, y el segundo es un golazo todo del jugador, ¿no? Todo de Yohaciño, pero colectivamente, a mí hay un jugador que me preocupa, y y te quiero hacer la pregunta, puede puede ser que un jugador, luego de una convocatoria a la selección, te caiga en su nivel, yo lo he visto en 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 Oslin Mora, y es sorprendente, es otro jugador que volvió de la videna. Estamos acostumbrados a nosotros como futbolistas peruanos, y nadie se tiene que molestar a que cuando nos dicen nuestros errores, nos molestamos, nos enojamos, y yo creo que esa cosa debería cambiar. Y hoy coincido contigo, y no solo este partido, Julio, ya lo habíamos comentado ya en el programa, en los partidos del torneo local, que al día siguiente de la convocatoria de Oslin, se veía un jugador distinto, un jugador diferente, un jugador que 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 como que había perdido el rumbo, había perdido por lo que fue convocado a Alianza, era un tipo rápido, que tocaba, iba. Hoy lo vemos a Oslin, y desde partidos anteriores, que comienza a chocar, que comienza, que quiere driblear, no, no, no le da esa fluidez, digamos, como para que pueda tocar y ir y encontrarse la pelota en tres cuartos de cancha, donde es donde debería encarar, donde es donde debería, digamos, intentar sacarse en el uno contra uno al rival. Pero lo vemos muy retrocedido, muy me pegaba la raya, que no genera por allí Oslin, y la verdad que me gustaría saber qué pasó. Suena duro, pero le afectó la convocatoria, se le subió mucho a la cabeza, y no lo ha sabido asimilar, o qué ha pasado, porque es duro, es complicado, normalmente te convocan a selección, al otro día estás en tu equipo, estás inflado, pero para bien, pues, ¿no? No sé qué ha pasado con Oslin, y es una crítica constructiva para él, porque a veces le tiene que dar un par de cachetadas para que él pueda reaccionar, para mí sigue siendo mi jugador a futuro, de que va a ser un jugador muy importante, porque lo veo no solamente en el campo, sino también en sus redes, que me parece que es un chico que quiere, pero tiene que darle alianza a lo que un jugador de selección en su puesto debería dar, y hoy no se lo está dando en estos últimos partidos. ¿O está sintiendo que ante el mal momento que atraviesa alianza, está sintiendo que él es el que debe llevar el equipo en los hombros, y eso todavía siente que no está preparado? Es una posibilidad, Julio, como te digo, hay que saber qué está sintiendo el jugador, y es una posibilidad definitivamente, de repente, no es lo que yo digo, porque es Néstor del fútbol, todos tenemos la razón, porque el fútbol es tan abierto que nos da espacio a muchas posibilidades, y es una posibilidad de que de repente el jugador está sintiendo de como jugador convocado a selección, tiene que ponerse el equipo alianza y los resultados no se están dando, y la mochila es más pesada, entonces yo creo que él tiene que agarrar, bajarle dos cambios a su fútbol, comenzar a empezar, empezar de nuevo, empezar de a tranquilo, a tocar, a tocar, a tocar, empezar a agarrar nuevamente confianza, y ser el jugador que no que que por el que fue convocado a selección, ¿No? Sí, y alianza hoy tiene un un gran problema, que que es este carencia de fuerza en ataque, ¿No? Ante la lesión de Beto da Silva, que tiene para para rato todavía, y la ida de los uruguayos, Balboa, y Rodríguez, alianza tiene una carencia enorme en en ataque, hoy no pudo contar con con Rubio, porque arrastraba una una suspensión, pero lo de este chico Gonzalo Sánchez, ya deja mucho que desear, hasta el primer tiempo, yo podía decir ya, no le llega a la pelota, ¿Ya? Y y esa ha venido siendo la excusa en los partidos anteriores, no le llega a la pelota, ¿No? Hoy tiene segundo tiempo. Hoy en el segundo tiempo tiene dos o tres y define mal, y en el primer tiempo hay una en la que él termina tocándose la la derecha a Mora, cuando el delantero, el el nueve tiene que patear al arco por ahí, rebota y se mete o intenta, bota, la que el arquero la tape, no importa, pero la aleja del de la zona del arco y se la toca a Mora, y la pelota y la jugada ni siquiera termina en una en un remate a puerta. Entonces. Sí. Ya Alianza necesita un delantero que le resuelva. Alianza no está hoy para tener este chicos en el ataque para ver qué tal a futuro. Además también quitemos ya de de el 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 título de chico, porque con veinte años, si vas a trascender, ya tienes que estar haciendo cosas. Sí, de acuerdo, Julio, y acepto esa ese 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 comentario que haces porque uno de los que yo hablo de los chicos soy yo y lo acepto, que tienes mucha razón en lo que comentas en el primer tiempo por ahí Sánchez categoría dos mil te decía, ¿No? De que no le llegaban las pelotas, pero lo veía corriendo a todas las pelotas yendo en las diagonales, intentando, marcando, tirándose al piso, que no alcancen un equipo con Alianza y menos se copa Libertadores. Ahora, como tú lo mencionas en el te lo decía, Julio, pero no le están llegando las pelotas por ahí, todavía no, porque Alianza no genera, no genera, no le ponían las pelotas allí como para que él pueda estar mano a mano con el arquero. En el segundo tiempo, producto de errores, más que de virtudes de Alianza Lima en generar juego, se encuentra un par de pelotas allí y no no jugadas en las que un nueve explota, rompe el arco, rompe el arco y la manda a guardar y no tuvo ese olfato de goleador, pegó despacio, entonces preocupa, sí, porque Alianza no es como bien lo dices, no está para esperar. Yo no lo voy a matar por completo a Sánchez porque como no puedo, en un inicio de su carrera, no puedo darle tan duro, pero es lamentable lo que está pasando hoy Alianza en todo el equipo, no le vamos a cargar la culpa a un chico dos mil y nada por el estilo, pero Alianza necesita definitivamente un nueve que le resuelva hoy, hoy en el momento. Acá, Joel, nosotros estamos comentando ciertas situaciones, no estamos matando a nadie, acá Fernando Ramos dice Rodríguez y Gómez son de selección y hablo de Mora, yo estoy hablando de Mora porque Mora es el que ha vuelto de la selección en la última convocatoria y sentimos o siento que ha regresado de esa convocatoria y su nivel decayó, no estoy matando a Mora, estoy diciendo lo que yo veo y al mismo tiempo dice que por qué no hablamos de los de los jugadores, Rodríguez es mundialista y no hablo nada de él, para mí los más regulares hoy, los que hicieron un partido menos flojo hoy, fueron Kijá y Rodríguez. Sí, de acuerdo, de acuerdo, entendemos los comentarios de la gente y lo respetamos definitivamente, pero la verdad, el partido que vimos hoy, Rodríguez estuvo bastante bien, de repente cuando le hacen goles a un equipo normalmente comienzan a echarle la culpa a todos los defensores, que no marcan bien, que dejan los huecos, que no llegaron y todo, pero lo de Rodríguez hoy en el primer tiempo fue bastante bueno, empezó a sacar pelotas, muy cerca a las jugadas, muy sobrio para entregar la pelota, entonces hay que ver más allá, como les decía hace un rato, todos los comentarios son válidos, de repente hay un, la gente vio otro partido, el que no vimos nosotros, pero nosotros vimos eso, de que Rodríguez, de repente sí le puedo criticar algo a Rodríguez, de que no pudo ordenar al equipo en ese momento que te digo, como llamado, es lo que pienso yo, Julio. Ah, bueno. Bueno, exacto. Como líder. Exacto, como líder a él, al leado por allí, de que ya, o sea, ya estamos ganando 2-0 muchachos, ya está, vamos a hacer el partido. Hacía falta un buen ajo, ¿no? Un buen ajo dentro de la cancha ahí, como decir, tranquilos, y vamos, porque hay después de 2-0 una jugada en la que Alianza hace un contragolpe, y no me acuerdo quién era, creo que era Mora el que iba por la derecha, y mete un cambio errado, y Gómez llega de manera displicente, a controlar la pelota, sin intenciones de ir a buscar el arco. Después hay otra jugada de Gómez que queda como para centrar el balón, y patea desde una posición inhabitual para un remate, y remata desviado. O sea, Alianza tomó la decisión de no atacar más, en el campo, digo, no estoy hablando de Salas, en el campo, y cuando Salas quiso mirar la banca, no tenía nada, para resolver. Oye, Alianza no tiene banca para resolver, de acuerdo. Pero no tiene banca para resolver. Salió cruzado y entra Cornejo, y Cornejo normalmente, en divisiones menores, juega detrás del punta. O sea, entra a jugar en una posición que no es la habitual. Y entra Cornejo a jugar en una posición cuando todo el equipo venezolano se le está yendo encima, más con corazón que con fútbol y físico. Y luego entra Zúñiga, que lo único que hizo es ratificar que no se sabe qué hace Zúñiga en Alianza. Yo no entiendo hasta ahora la contratación de un jugador como Zúñiga. Y no entiendo por qué se tomó la decisión de que no sigan Balboa o Rodríguez, y que sí siga Zúñiga. Alianza hoy no tenía, Alianza hoy sacó, puso el once, con lo mejor que tenía. Con lo mejor que tenía. No había otra forma. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo, Julio. La verdad, lo de Zúñiga hoy, entras para resolver, entras para cambiar un partido, entras para agarrar y decir, hey, muchachos, ¿sabes qué? El vamos a pararnos de esta manera, vamos a atracar por acá, vamos a hacer, yo voy a hacer un poco el recorrido, pero ni eso, como tú lo mencionas, no se supo que a dónde iba Zúñiga, cuál era la indicación, una pelota por allí que porfió, patea, que fue penal, fue penal para Alianza en Ebra, el 2-1, estaban 2-1 creo, ¿no? Sí, hay penal, sí, pero acá yo leo algunos mensajes que dicen, no, que es un robo, y no sé qué. Pudo haber fallado como pudo haber fallado en el otro área, el árbitro, Alianza sin necesidad de un penal, tenía cuando iba 2-0 la posibilidad de liquidar el partido y no lo hizo, no lo supo. Para ganarlo 4-0, 4-0 tenía que ganar Alianza ya, después de 2-0 tenía que haber metido dos más, tranquilamente porque era más en el campo, el equipo venezolano, sobre todo en el medio sector, ya no daba más, después al final, ya con el partido un poco ya resuelto, por ahí uno de los jugadores comienza a tirarse, que a mí me parece más un engaño de los jugadores, ya, pero Alianza tenía que liquidarlo, tenía que matarlo, pero con orden, con orden, Julio, yo estaba analizando el partido, pensando, pensando, evidentemente el tiempo es corto como para dar un análisis más preciso, pero creo que Alianza debió tener un poco más de orden para poder sostener el 2-0 y de allí en más poder hacerle daño al otro equipo. Se puso un equipo largo, empezaron a, como te digo, el medio sector, empezó a pasar la pelota, pasaban, no marcaban, una locura, cuando le cobran el penal, Dios, no sabía, no sabía qué cabellos agarrarme de la cabeza, porque ya lo, al menos el empate, rescatar de visita, que no era lo ideal, definitivamente, duele un resultado que duele a todo el pueblo aliancista, seguro que está muy enojado con el equipo, pero lo entendemos. No solo le duele al pueblo aliancista, le duele a todo, a todos nos duele, ¿sabes por qué? Porque es un equipo peruano, es un equipo representando al Perú, a nivel internacional, y en Copa Libertadores seguimos dando vergüenza, da vergüenza que un equipo peruano, ayer binacional, no pueda hacer nada contra un LDU que no le ganó, le metió más goles porque no quiso, y hoy Alianza termina haciendo que estudiantes de Mérida entren en la historia, porque es primera vez en la historia de la Copa Libertadores, que un equipo venezolano remonta un 2 a 0 en contra. ¿No? O sea, y terminamos hoy sean héroes los jugadores de estudiantes de medicina. De medicina, no, perdón, de Mérida. De Mérida. De Mérida. Sí, me fui hasta Ica. ¿Y sabes qué? Y sabes cuál es otro... Recordando tiempos pasados. Sí, sí, sí. ¿Sabes cuál es otro mensaje importante? Ningún equipo peruano, ningún equipo peruano, y tampoco los hinchas, deben mirar por encima del hombro a un equipo venezolano. Nosotros no estamos para mirar por encima del hombro a nadie. Le pasó a que el año pasado con el Mundial. Y ahora, le pasa al día, y a la gente que creía que porque el equipo de del estudiante venía sin jugar un partido oficial desde marzo, y el entrenador estaba en Argentina, y demás, no pasaba nada, era trámite para ganarlo. Y no es así. Ahí quedó demostrado. Perdieron un partido que lo tenían ganado. Y hoy pueden estar perdidos inclusive hasta la posibilidad de meterse en una copa sudamericana. Porque ¿Sabes qué? Era importante, Joel, si estabas ganando dos a cero, era importante hacer más goles porque la diferencia de goles a favor se puede terminar metiendo a la sudamericana también si es que no llegas a avanzar. Claro, lo que comentas con el tema de 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 la sudamericana, es claro, es claro, alianza perió una oportunidad, una oportunidad muy buena para poder eh tentar esa posibilidad de 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 poder entrar a sudamericana y al menos lavarse la cara. A ver, Lucas Arredondo nos comenta, y ahora ningún equipo le funciona a Alianza Lima, y ahora Mario Salas, ¿qué hará con este equipo? O o ya se va? Bueno, normalmente eso es lo que pasa cuando tenemos un mal resultado con los comentarios. Raúl Lapa, no se encuentra un buen momento Alianza, soluciones, pide soluciones. Claudio de Negri, Spiers, para estos clasifican a la Copa Libertadores, no pierden la costumbre, o sea, de perder por ahí. Los comentarios son infinitos, la verdad que está explotando el tridente hoy día. Armando Meiza dice, si Alianza clasifica con ayuda por culpa de la prensa y la dirigencia, oh, fuerte lo que dice, acá están los resultados. Bueno, es lo que provoca un resultado de esta magnitud en los comentarios, ¿no? Comentarios duros, comentarios que que no sé, que que no dejan de tener razón. Sí, yo yo no sé si si se vaya a Salas o no, no creo la verdad, pero de que este resultado va a generar un sisma en Alianza para que hayan cambios. Va a ser así. Van a haber cambios en Alianza. Sí. Van a haber cambios. Yo quería yo quería a todo lo anterior va a traer cambios. Yo quería comentar algo que comenté antes hace un rato se me había ido con respecto a a a a lo que tienen que hacer hoy los equipos peruanos en Copa Libertadores de no mirar por encima el nombre a nadie. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Julio, porque lo que pasó en el Mundial con este grupo que nos clasificó por ahí eh quiso maquilló algunas cosas pero no gente o sea tenemos que ser honestos tenemos que ser autocríticos yo como futbolista soy también autocrítico también en mi momento de repente he perdido varios partidos de Copa Libertadores también eh he estado parte eh parte de pero no podemos hoy un equipo peruano eh mirar por encima de hombre a nadie y menos en Copa Libertadores donde una Copa Libertadores donde tenemos años y años de 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 participaciones complicadas, difíciles, la última por ahí que pudo ser buena entre comillas fue la de la de Real Garcilaso en el dos mil catorce trece que que pudo llegar a cuarto de final pero después de ahí en más y las las participaciones en Copa Libertadores son complicadas son difíciles entonces tenemos yo lo que pensaba es tenemos que agarrar y Copa Libertadores Julio empezar a jugar como equipo chico no creernos de que vamos a llegar y podemos jugarle a todos de igual a igual porque mira lo que está pasando entonces que entiéndase bien lo de equipo chico equipo chico no es agarrar y meterte atrás es ser consciente de tus limitaciones y trabajar a partir de allí ser cauteloso por supuesto ser cauteloso porque mira lo que está pasando Julio hablaba Joel de de el Garcilaso del dos mil catorce precisamente es la última vez que que un equipo peruano llegó más lejos en Copa Libertadores y por lo menos pasó de 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 fase de de grupos y la característica principal de ese equipo corrígeme si me equivoco porque tú eras parte de ese plantel era la humildad se sabía un equipo se sabía un equipo inexperto para no llamarlo chico ya se llamaba se sabía un equipo inexperto en esa lide de de la de la Copa Libertadores y fue criterioso gracias Julio por ponerle una palabra porque si equipo chico suena feo y de repente uno lo puede malinterpretar equipo inexperto es está muy buena esa palabra y nosotros sabíamos eso entonces a raíz de eso de nuestras limitaciones del debut del equipo en Copa Libertadores y el grupo que nos tocó con equipos muy importantes de Sudamérica o sea no no fue cualquier grupo y después al pasar nos enfrentamos también equipos importantes de Sudamérica pero nosotros sabíamos que teníamos que que jugar a partir de nuestras limitaciones a partir de allí a partir de saber de que teníamos que esperar un poco a los equipos y salirles de contra y nos dio muy buenos resultados y vamos a cuatro cuartos de final claro entonces definitivamente cada entrenador plantea su 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 partido de acuerdo a lo que ellos ven y definitivamente eh tienen que confiar en su en su planteamiento pero no sé si hoy hoy estamos para jugarle igual igual a todos los equipos en Copa Libertadores porque creo que durante mucho tiempo mucho tiempo no está dando resultados esa esa forma de jugar no después acá eh dice Giancarlo Nores Butrón que se retire que deje el fútbol antes que el fútbol lo deje yo no creo que Leago haya tenido eh injerencia en el resultado es más salva una en el primer tiempo eh Carlos Alcalde dice lo más práctico sería que quiten a los equipos peruanos de los campeonatos internacionales es igual con lo que comentas con lo que comentas de acuerdo por lo por lo de Leago la gente siempre pasa lo mismo y y entiendo y a ver espera 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 inexperto no seas malo alianza lleva más de 20 años no no me entendió este cristian no me entendiste no o yo no me expliqué bien llega más de 20 años jugando libertadores y dices inexperto eso te puedo aceptar combinacional pero alianza no seas malo Joel no no me entendiste lo que quieren este cristian yo me refiero a de eh no no por el equipo en sí sino por la situación que tenemos en Copa Libertadores de repente no es inexperto pero de repente un equipo que hoy no está para jugarle igual igual hablo de todo el fútbol peruano estoy hablando del fútbol peruano en general yo me refería inexperto a a Garcilaso en el dos mil catorce no claro claro que salió a jugar de una manera humilde sin creerse superior antes de jugar acá y nos pasa a todos esperamos el sorteo de la Copa Libertadores y decimos equipo boliviano uy ya está equipo venezolano uy de ida y de vuelta seis puntos y no estamos para eso exacto hoy yo creo que cualquiera de afuera vea los equipos peruanos así porque la estadística hoy nos apunta y nos apunta de manera negativa y ahora y ahora sabes qué cosa no entiendo y perdóname Joel hay equipos no importa el nombre porque hay equipos en el fútbol peruano el campeón de esta apertura ya se va a saber en Copa Libertadores no y estamos en por un tema típico de la pandemia estamos en en octubre vas a ver pero en un año normal el equipo ganador de la apertura sabe que está en Copa Libertadores a mitad de año Joel tienes medio año para planificar y reforzar tu equipo de cara a la Libertadores y acá todavía después decimos no es que empezó muy rápido el equipo empezó tarde porque la pretemporada empezó tarde planifica a veces hay clubes que hasta priorizan las vacaciones antes de si tú tienes que empezar en enero bueno pues tus vacaciones serán más cortas que vas a hacer y después los equipos de temas económicos la plata la plata para los equipos está en los torneos internacionales y no sólo en la fase de grupos porque si avanzas vas a tener más y estar y estar en un nivel internacional te va a permitir que tus jugadores en buen nivel se muestren y puedas vender de acuerdo totalmente de acuerdo Julio no hay no hay más que decir en los comentarios que eso está pero preciso preciso yo te comentaba también hace un momento de que y siguen con el tema de de echarle la culpa a Leao de que Leao debería retirarse que tuvo a ver Giancarlo Nores nuevamente dice cómo no tuvo responsabilidad de Leao en los goles al mejor Leao no le hacen eso no pero cómo que al mejor Leao Leao es uno solo el Leao que tenemos hoy es ese ya pero qué costumbre esa de agarrar y buscar siempre a los más grandes que 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 ya no debe jugar Rinaldo que ya no debe jugar Leao que siempre es lo mismo buscamos puntuales jugadores para agarrar y echarle la culpa de un resultado que yo no creo que tengan la culpa que 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 pudo haber hecho Rinaldo en contra del equipo Rinaldo intentó hacer jugar por ahí no tiene el mismo ritmo de otros años y seguro que sí no lo tiene pero intentó hacer fútbol y yo creo que el tema aparte porque en el colectivo alianza por en sí el juego de alianza no está ayudando a que los los individuales puedan crecer porque me podrían decir lo mismo de yo de yo Arcinio de de Gómez Rosel Rosel la verdad que su juego es interesante pero es un jugador muy simple muy simple no es un un lateral que agarre y te va a llegar hasta el fondo y te va a hacer un gol va a meter al arco siempre cortita 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 que no sé si 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 es un lateral que que necesita alianza pues no no sé si me entiendes en ese sentido julio ¿Sabes qué pasa Joel? Se está confundiendo aquí en en el fútbol peruano sobre todos los equipos grandes reforzar el plantel con el llenar la plantilla yo refuerzo mi plantel cuando contrato jugadores que precisamente refuercen le den más fuerza a mi equipo y Anthony Rosel puede ser muy buen jugador si no lo debemos pero si tú vas a competir a nivel internacional puede buscarte un un jugador con más con más jerarquía y de repente que con más peso con más peso sí el puesto o o por un los clubes grandes en perú deberían tener dos jugadores del mismo nivel por puesto pero por supuesto julio le pasó a aurich en el año que campeona tenía dos equipos titulares para jugar copa libertadores tranquilamente dos jugadores por puesto hasta se lesionaba el pan a tejado o a cachete zúñiga exactamente se lesionaba cachete zúñiga aparecía mauricio montes se lesionaba siciliano aparecía cheput se lesionaba cheput aparecía ritmo manco entiendo o sea son son equipos importantes del fútbol peruano que como tú lo dices y tienes mucha razón en lo que comentas tienen que tener una planificación de acuerdo a lo que se va a jugar iban a copa libertadores entonces el plantel hoy de alianza lima no está diseñado como para afrontar una copa libertadores como para pelearla de como quisiera alianza pues no como que como que nos calmamos un poquito les quiero contar a la gente que vamos a hacer un sorteo entre los que están conectados hoy mañana vamos a dar al ganador de este pack de mascarillas de la de la selección el pack incluye una una mascarilla blanca ay 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 la mascarilla negra y la mascarilla roja no son las mascarillas de de la selección que las encuentras en en tres modelos en guón en metro en incafarma en mi farma y en tambo a diecinueve soles con noventa céntimos además por cada doce mascarillas vendidas se donará una al programa al cole con todo de fundación oli ah así que ya saben son son muy buenas ah pero te me voy a poner no voy a poner la mía ah bien sobrado te tapa todo ah son ay 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 excelente cubren todo lo que tiene que cubrir nariz y boca perfectamente muy buena la manera y mira que cubrir mi cara ya es un tema bragua ya es complicado ya de verdad se necesitarían dos mascarillas pero esta mascarilla se cumple con todos los requisitos para incluso con compañeros de cara un poquito extensa no para no ir más allá claro claro de pelo muy corto de pelo muy corto y cara pero este ya saben ah el pack que tiene las tonalidades de las de las camisetas de la selección no roja negra y blanca vamos a cortear entre los que en los que están conectados hoy y vamos a dar al al ganador el el día de mañana comenzando comenzando el programa no mañana mañana de no haber ningún inconveniente se ha comprometido a estar con nosotros Pepe Soto y creo que es un momento idóneo para tener a a un caudillo a un ídolo de de alianza que ha sido capitán de alianza y que de repente nos pueda contar porque sabes que algo no está bien adentro definitivamente que no y y y es de los caudillos que por ahí te puedo decir que es que en el momento que se necesitan salen a la luz no estoy entiéndase bien no estoy diciendo que hablando mal de otros compañeros no 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 nada que ver pero como que hay momentos en que lo que se necesita justo esa persona que agarre es muchacho ya está cierremos el partido métele llave a esto y que se acabe de una vez pero bueno me dice que me dice me dice que la gente comente con el hashtag tridente de por para que participe por por las mascarillas hashtag tridente de por así es así ya hasta los comentarios siguen llegando ahora dice que no junior junior veneros todas todas las que quieras junior pero richard swing no dice que parezco richard swing hasta gastón llegamos y no hay problema y a carlos no le dice nos falta nos falta un pepe soto un jayo en el campo y si le está faltando jerarquía al plantel de alianza le está faltando jerarquía al plantel de alianza y es lo que le da la 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 gente de experiencia por allí que no 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 está funcionando hoy día pues no eh miki mp mpt dice desde el dos mil dieciséis alianza está acostumbrado a ganar campeonar y clasificar a las libertadores con mañas fuertes declaraciones con ayuda el año pasado no le cobran la mano a butrón fuera del área y bueno está dando ahí por ahí datos de lo que de lo que ha pasado alianza en los últimos años con sus clasificaciones pues no sí pero hablar de mañas y cosas si no tienes pruebas es es totalmente absurdo no o sea es tirar simplemente que claro o sea alianza hoy es un partido malo es un papelón porque tenía el partido resuelto pudo liquidarlo no lo liquidó y nos dejó mal al fútbol peruano eso es lo que ha pasado acá no hay que ni robo ni nada que duele que duele mucho que fue penal esa mano sí fue penal pero no lo cobraron sí duele mucho porque de repente algunos pensarán no pero están criticando porque no no son de alianza no hermano yo soy peruano entonces quiero que gane alianza quiero que gane binacional y no y no y no sucede entonces me siento comprometido también con los equipos peruanos nos sentimos comprometidos para que le vaya bien a los equipos peruanos pero también tenemos que criticar las cosas que suceden pues no y hoy como lo mencionan lo de alianza fue la verdad fue un papelón o sea duele yo estuviera en el plantel y escucho que alguien me está diciendo que es un papelón me dolería en el alma pero es lo que fue alianza tenía el partido para ganado resuelto y se lo voltearon de una manera increíble la verdad sí la verdad la verdad que sí pero bueno en fin esperemos que que las cosas cambien y mejoren para para alianza antes de cerrar algunas noticias por suerte ayer salió lesionado inclusive llorando y andesa hoy pude enterarme hace hace poco que gracias a dios no hay no hay un daño ocio que es un fuerte golpe un esguince de primer grado el profe arce no lo tendría en cuenta para el partido que viene precisamente para que se recupere de cara de cara al siguiente no y y lo de binacional haciendo un paréntesis aquí también va a ser penoso alia binacional está prácticamente eliminado en su grupo no de eso eso no es ninguna ninguna novedad pero sabes que va a ser un sufrimiento la copa libertadores para binacional porque ni siquiera ni siquiera va a poder tener pues un un ingreso económico por taquillas porque no solo perdió la localidad sino que no se juega con gente y con y con el nivel que viene demostrando más la salida ahora de aldair rodríguez el plantel debilitado le toca jugar con sao paulo de visita con river acá y luego ir a quito o sea lo que se viene para binacional mamita de verdad para para tener un poquito de miedo lo de aldair rodríguez está a sola firma como se dice solo falta la firma para que se se cierre el fichaje de aldair rodríguez al américa de cali que yo lo dejé hoy jugó con de visita contra el inter de porto alegre y lo dejé tres a tres no sé cómo quedó déjame déjame revisar iba perdiendo tres a uno y en un momento lo había empatado tres a tres y lo pierde lo lo pierde cuatro a tres mira o en el minuto 90 lo pierde pero mira mira esa derrota duele también porque de empatar un partido y demás pero sabes que peleando peleando porque si 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 te llegas a poner tres a tres luego de ir perdiendo tres a uno quiere decir que has estado haciendo las cosas medianamente bien pero por supuesto claro y ahí es perder los cuatro tres dios es complicadísimo lo que mencionaba desde ahí rodríguez le comentamos tengo ya la respuesta del julio comentársela a la gente que se cierre toda esta situación lo vamos a tener nuevamente aquí en el programa pero ojalá que puedas concretar esa esa contratación allá con el américa de cali que sería muy importante no sólo para él sino para la evolución del delantero que estamos buscando en selección no si otro que se que tiene casi todo listo para irse sería yuriel seli a racing ya inclusive hoy el técnico de cachese se se refirió a yuriel seli en conferencia de prensa habló muy bien de él dijo que era un jugador con proyección y que trabajando ahí en el club en un nivel competitivo como el fútbol argentino podía crecer y mucho así que eso es importante mañana juega a boca y jugaría el titular zambrano mañana vuelve a jugar por la champions de asia andré carrillo así que peruanos que siguen teniendo actividad y lo que más queremos nosotros es que que los futbolistas peruanos y que los equipos peruanos le le vaya bien por el bien de de ellos de sus clubes y de y de la selección ha vuelto a entrenar paolo hurtado después de una lesión que lo tuvo parado tres meses no y y santiago ormeño que es mitad peruano mitad mexicano hoy volvió a los entrenamientos con problemas de salud sí lo que comentaba yuriel seli me gusta a mí de que pueda ir a un fútbol argentino evolucionar su juego efectivamente por la posición en la que juega perdón para ser un jugador más 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 agresivo el fútbol argentino definitivamente ahí me gusta mucho por ese tema de agresividad y nada recordarle a toda la gente que está conectada que está dando su comentario comentario que de gerardo menina de sentinela de dieguito de ángelo de ángelo fernando gerardo medina recordarles de que ingresen al canal de youtube de depor suscríbanse tocando la campanita y allí podrán ver todo el contenido que tiene depor para ustedes con el programa de ediflechman el programa de plomo y de estos humildes servidores del cliente de por ahí podrán encontrar toda la información actualizada del medio local y del fútbol internacional y de otras partes del planeta y no se olviden que mañana vamos a dar a los ganadores del pack de las tres mascarillas oficiales de la de la selección nada muchachos algo 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 perdón algo ha dicho leao ya es la segunda vez que lo con los lo leo jesús david vega dice gente escuchen el vídeo de leao y me da vergüenza dice que dañamos a la institución de alianza lima y ellos son los que dañan a la institución porque no tienen aptitud actitud será aptitud es otro tema ni compromiso y debería agradecer gracias a nosotros que con nuestro dinero parece que ha criticado a la hinchada me imagino vamos a ver vamos a ver el vídeo gracias gracias por ese vamos a ver y cualquier cosa vamos a seguir comentando el día de mañana repetimos mañana está con nosotros pepe soto así que nada gracias joel nos estamos reencontrando el día de mañana gracias a todos ustedes nos vemos gente chau cliente